Hola chicos muy bien a todos estamos acá en un nuevo video y hoy vamos a celebrar una pequeña cosa Mucha gente me va a decir, estás celebrando una pendeja, no tienes que celebrar, pero pues La verdad no me interesa mucho si vas a venir a decir eso, vas a ser más ignorado Vas a ser más ignorado, vas a ser más ignorado de lo que te ignoró tu cruz Muy bien chicos hoy estamos celebrando las 330 vistas de mi canal Digo 3000, 3030 vistas de mi canal Bueno, rendímosle a las 3000, 3000 vistas de mi canal que pues a mi la verdad no hago estos videos Ustedes saben no tengo la suficiente cantidad de suscriptores, no gano nada con esto Pero pues me gusta hacer los videos porque pues simplemente me gusta hacerlos Ah se me ve raro con la luz porque el foco está allá Ah si, debí haberlo hecho acá Y les quería mostrar algo que no apareció hace rato en el canal Para los nuevos, para los que no conozcan, para los que no hayan visto los videos Esto es de Erzot, esto es de Erzot Esto es una pistola de Erzot Entonces no es que uso armas reales y que soy menor de edad, no, 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 no Esto es una pistola de Erzot que se me dañó Y próximamente tendrán un video en el canal Mostrándoles que fue lo que se dañó esta pistola de Erzot Entonces ya saben chicos darle like y suscribirse por favor Nos vemos en mis redes sociales Nos vemos en el próximo video No hay, como hoy es miércoles hoy voy a subir otro video Ya sé que es el domingo pasado y hoy subí un video pequeño antes de subir el video grande Pero el video que subí, lo subí cuando apenas acababa de llegar del médico Ese día estaba enfermo Ya hoy ya estoy mejor, ya de hecho me tomé un purgante el día que grabé Un día después de grabar eso Ya hoy van a ser ocho días de que grabé eso Y el video se llama 3 razones por las que yo podría ser fanboy de Xiaomi No sé que carajo estaba pensando Grabé esa pendejada Y pues espero que lo disfruten Ya saben darle like, suscribirse, perdóname en mis redes sociales Y nos vemos en un próximo video, adiós